Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda, el día de hoy te quiero enseñar cómo confeccionar una blusa con retazos de tela. Aquí tengo un pedacito de tela y vamos a ver qué diseño lo podemos hacer. Este es un pedacito de tela, vamos a medir, bueno una vez que ya tengo doblada la tela, la doblé de 30 centímetros de este ancho, igual acá 30 centímetros de ancho. Una vez que ya está doblado vamos a hacer el largo de la blusa, el largo de la blusa es de 35, igual marcamos a este, al lomo de la tela 35. Ahora, en la parte de acá es la línea de busto, este es el largo total. En la línea de busto le vamos a dejar de 25 incluido costuras. Acá también está marcado 25 en el largo para hacer esta raya rectangular y salimos 5 centímetros para hacer un A. Para sacar esa A, cogí la regla curva, le bajé como unos 8 centímetros coincide a esta línea recta y de aquí empieza a abrir a los 5 centímetros que marcamos. Es un A. Subimos acá un centímetro y damos esta curvita igual con la regla. Ya está listo, vamos a cortar, esta es la parte de la espalda. Acá elástico, por eso deja un centímetro más. Vamos por la parte delantera. Aquí casi no se va, mejor dicho lo voy a poner de esta manera para que se note, porque como se pierde en el color, ahí sí se nota, ¿no es cierto? Exacto. Yo creo que exactamente. Ahí se nota. Ya, igualito, igualito, igualito. Ya, vamos a hacer como una copia. Ahora, solo vamos a subir de aquí. Tienen que tomar en cuenta que aquí va a ir doblado un centímetro. Viramos ahí. un centímetro va el elástico y vamos a subir. Así inclinado ustedes suban, 22 centímetros. Vamos a marcar, 22 centímetros. Cogemos con esta regla, ponemos un poquito aquí en esta parte, un poquito de curva. Si ve que tengo que pasarle justo por este huequito para que no se, ahí. Voy a marcarlo bien, bien, porque no se, como es floreada la tela, como que no se nota. Ahí se nota. Entonces, aquí vamos a hacer un escotito como redondeado. Ya, esto es todo. Aquí lo vas a cortar. Esto es como bajado un centímetro ahí. Así. Hacemos una copia. Yo pongo el elástico acá un centímetro. Doblo aquí también. La costura que va a ir doblada tiene que coincidir. Doblo ahí. Voy a coserlo así doblado. Aquí lo voy a doblar también y voy a mandar un elástico y esto va a quedar encarrujadito en el escote. Queda una blusita así. Ya. Listo. Vamos a la acción y vamos a armar. Esta es la tirita. Ya. Voy a armar la prenda. El elástico de un centímetro. Ustedes doblan la blusa. Esta es la parte de la espalda. Dobla la mitad. Esto es un elástico reforzado. Entonces le dejo la mitad más cinco centímetros más. Si fuese no reforzado, la mitad. Vamos. Se pone de esta manera el elástico. Así. Le cogemos. Primero hay que poner el elástico antes de coser los costados. Ya. Ya. Empezamos. Acá lo sostienes también. Lo jalas. Lo sostienes y vamos a ir. Así. Vamos. Lo coges. Lo jalas. Ya. Lo jalas. Ahí está. Ahí está. Listo. El delantero. Voy a pasar overlock. Donde al costado y en el escote. Ahí. Overlock. Ya. Vamos. Ya. Una vez que tengas todo pasado, vamos a pasarle la puntada recta. ¿Sí? Lo estiras así. Bonito, ¿eh? Entonces, ¿qué haces primero? Coses la espalda, pones primerito el elástico. ¿Sí? Lo estiras bien. Bien estiradito. Bien pequeño. Ahora. Doblamos aquí. A un centímetro. Los. Eh. La parte de la sisa que se llamaría donde va a ir la manga. Esto primero lo tienes que doblar. Así. Sí. Esto. Ahí. Lo doblas. Una vez que tienes esto doblado, vamos a doblar aquí porque por aquí vamos a... Vamos a doblar como a uno y medio ahí. Ya. Esto para que no te quede esto así. Entonces, tú haces este doblez. Entonces, viras. Viras hacia acá. Sí. Así. Y de ahí lo... lo viras. Entonces, te va a quedar... Otra vez repito. Está así. Lo viras. Y lo vuelves a virar. Te queda ahí. Entonces, ahí... Ya tengo lista la tirita. Esta tirita va a ir aquí. ¿Sí? Entonces, voy a pasarle aquí un pespunte en este doblado porque como voy a pasar el elástico, como es la tira esta, entonces... No quiero que se me mueva. Entonces, voy a coserle mejor. Cosale. Qué. Ahora sí. Vamos. Condulamos ahí. Vamos así. Lo van metiendo lo... Lo hijito. Esto, en el escote lo jalan y la parte de abajo va a ir entrando en flojo. Lo jalan. Cogemos esto. Si tienes imperdible, pásale con imperdible. Si no, pongo una agujita con... Entonces vamos para acá. Salamos. Ya está la tirita. Listo. Ahora, vamos por el costado. Listo. Unimos costados. Vamos. Allí. Dejé a un centímetro las costuras. A un centímetro. A un centímetro. De la misma manera. Si no tienes máquina o verloj, lo puedes pasar en zigzag. Si no tienes zigzag, no solo tienes recta, hazle la costura francesa. Si. Y ya te queda una excelente prenda. Como yo tengo verloj, le voy a pasar el verloj acostado y le alzo el dobladillo. No, vale. Permíteme para pasarle... No, vale. Próximamente, para junio, yo mediante, quiero enseñarles a hacer drapeados. Entonces, aprende bien a hacer una blusa base. Una blusa base, ya puedes hacer cualquier tipo de blusas. Aquí también. Listo. 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 Ya, ahora sí. Vamos por el doblado, ¿sí? El doblado lo hacen normal. Lo pueden pasar a verloj, le pueden hacer o lo pueden... Doblar medio, medio o uno, uno. Bueno, eso ya depende como tu desees hacer, ya, en el final. También tienen que planchar bien. El planchado también da el acabado de la prenda, el planchado. Un buen planchado, queda bien la prenda. Si no tienes plancha de vapor, pon un pañito y pon agüita con una... Hazle brochita de tela mismo, lo puedes hacer brochitas de tela de retazo. Coges un vasito de agua y haces esa brochita y lo echas sobre un pañito encima de la... De la prenda, ¿no? Y lo planchas bien. Bueno, es muy fácil con un retazo poder lograr esta hermosa blusa. Es el resultado, ¿sí? Que no lo desperdices las telitas que tengas. Así que aprovecha todo retazo que tengas, lo puedes hacer en unos 20 minutos, está terminada la blusita. Así que para tu hija o para uno mismo, tranquilamente lo puedes confesionar con un carrujadito en el cuello que te va a quedar espectacular. Esto todo, mis queridas compañeras y colegas de la rama del diseño y de la moda. Así que aprovecha todo retazo que tengas. Hasta pronto y sigue compartiendo los videos.